¡Pueblo de fuego! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ya estoy tarde! ¡Te quemaste con tu propio fuego! ¡Ya perdiste! ¡En este tu propio fuego! ¡Ya estoy tarde! ¡Te quemaste con tu propio fuego! ¡Ya perdiste! ¡En este tu propio fuego! ¡Este tu propio fuego! ¡Una la luz! ¡A ver! ¡Ya te quemaste! ¡A ver! ¡Ya te quemaste! ¡A ver. ¡A ver. ¡A ver. ¡A la luz! ¡Soy. ¡A la luz! ¿A la luz! En tu juego no caeré Ya es muy tarde No lo ves En tu juego no caeré ¡No, no caeré! ¡No, no caeré! ¡No, no caeré! ¡No, no caeré! ¡No caeré! ¡No, no 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 caeré! ¡No, na caeré! ¡No, no caeré! ¡No, no caeré! ¡Violezza! ¡Suscríbete! 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 Eslogans, discursos, mitones, bateras, colores Sonrisas, abrazos, piernas, miradas que quedan en nada La gente sufre de hambre y pobreza, nunca suros tienen poder Y en las escuelas siguen formando ser, solo para obedecer La sucia arregla, tu cuerpo impuesto por los que gozaban el poder Ya llegó el tiempo, deseamos un amo y recuperarte una vez ¡Vuelta fuerza! ¡No pensar con ellos que ven! ¡Vuelta fuerza! ¡No odiar con ellos, obvian! ¡Vuelta fuerza! ¡No matar con ellos, matan! ¡Vuelta fuerza! ¡Ser libre y no escobro! ¡Ser libre y no escobro! ¡No matar con ellos, matan! ¡No robos con ellos, obvian! ¡No necesitan con ellos! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡No! ¡Sus pollos y rabia a su crimen, su fama, sus guerras, sus ruejos! ¡No aman! ¡著 pie! ... ¡Pedican todos los domingos cuando hay deber! Que enamoran los pobres que entrasan en su oración por la de vez Y sus iglesias que brillan con el oro que adornan a sus pies Y todos los pueblos que aniquilaron por obligarlos a creer Hoy siempre hay que dar nuestro tiempo Los que no nos gusten, hoy hemos cambiado Por lo menos que estamos, por lo menos que estamos ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! ¡Nuestra fuerza! Frente al odio, al egoísmo, que destruir con el dentro de creer en uno mismo ¡En uno mismo! ¡En uno mismo! ¡En uno mismo! ¡En uno mismo! Puedo ver como el tesón, pero entre toda vuestra nevedilidad Deciente inocente, que solo busca la forma de dejar atrás Su sufrimiento y su dolor Puedo ver el abuso del hombre que soñó todo gusto, toda vida, toda forma interior Forma interior Forma interior Forma interior ¡Ya! Forma interior 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 Hoy me muevo, siempre atento, me lo piso más, mierda de la que ya hay Hoy me siento mucho más fuerte que alguien cuando olvidé Ya no estoy solo, ya hay alguien más Ya pensaste, todo es justo, se me tiene, siempre firme ante todo lo del mundo Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Hoy ya no es lo mismo Hoy ya no es lo mismo Hoy ya lo es lo mismo ¡Suscríbete! Y de nuevo te muestra un cambio Fuerza es verdad No más promesas Un cambio real Un todo 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 Veo como quedas de nuevo Veo que nunca te levanta victorioso Da una nueva derrota Veo como se derrite Incluso lo que hace fuego ardiente de las mentiras Que tampoco mata en tu alma Que tampoco mata en tu alma Muestrame un cambio Fuerza es verdad No más promesas Un cambio real Tu culpa te delata Siento tu frustración Y el odio que yo hermano Es el producto De tu maldita Tu culpa te delata Siento tu frustración Y el odio que yo hermano Es el producto De tu maldita Y el odio que yo hermano No más promesas No más promesas También no más promesas No más promesas Y el odio que yo hermano Siento que ya no hay remparo, siento que tú estás un engaño, siento que cerraste todas las puertas Creo que ya no hay salida y nunca quisiste entregar un todo Algo para creer en ti de nuevo, algo para creer en ti de nuevo Demuestra un cambio ya Fuerza y verdad No hubo más promesas Un cambio real Tu culpa te delata Siento tu frustración Y el ralión que he hecho en mano Es el producto de tu malidad Tu culpa te delata Siento tu frustración Y el ralión que he hecho en mano Es el producto de tu malidad ¡Tención! 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 ¡Gracias!